Enseñar mi bromelia en mi casa, yo soy Doña Mari, la bromelia de la selva amazónica, ya ha florecido y está bien bonita, ahí tengo otros hijitos, pronto les subiré lo que está ya abriéndose a los cuantos meses que ha florecido. Es de la Amazonía ecuatoriana y acá tengo una amarilis también que tanto a sufrir, tanto luchar, pobrecita, ha florecido, como yo estaba en la casa aquí solo la senté, pobrecita, las plantas no son malagradecidas, son la naturaleza es naturaleza, por eso hay que cuidar nuestro planeta. Miren qué linda, qué preciosa mi flor, amarilis matizado, de aquí le voy a seguir reproduciendo, ya tengo otros también que pronto florecerán y pronto les subiremos videos, el cambio del jardín, todo por lo que ahorita está solo lloviendo, no hay cómo. Tómale bien bonito la foto.